Y las nadadoras olímpicas Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez se preparan para su viaje a Tokio este lunes. La selección Colombia de Nado Sincronizado viajará este lunes para Tokio al FINA Artística Swimming World Series 2019, en la cual estarán 24 duetos de diferentes países. Las nadadoras olímpicas Mónica Saray y Estefanía Álvarez estarán en su primera competencia internacional del año, que les servirá para medir el nivel durante este torneo con las otras selecciones. La dupla colombiana espera estar en los primeros 10 puestos en la competencia, la cual se realizará durante los días 27, 28 y 29 de abril. Con este evento empieza su preparación para las competencias internacionales clasificatorias a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es la primera competición que tenemos a nivel de Europa, de Asia en este año, porque el año pasado solamente tuvimos campeonatos preparatorios y de ciclo olímpico. Entonces, no nos vemos con ellas, con nuestras contrincantes de río, no nos vemos exactamente desde los Juegos Olímpicos. Entonces, es como ir a medir, ir a mirar en qué posición estamos, técnicamente si hemos mejorado, si nos mantenemos.